Buena mañana. Os habla Isabel de Castilla. Sé que todos los domingos hemos estado paseando juntos por las calles de Valladolid, pero me temo que en una pequeña temporada no podrá ser así. Ahora nos toca quedarnos en el hogar. Aprovechad para leer, jugar, aprender. En casa se pueden hacer muchas cosas con la familia, así que no temáis, pues pronto volveremos a vernos y a disfrutar juntos de la historia de Valladolid. Hasta entonces. Yo me quedo en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!